Es importante que los casos que se han dado a conocer son oficiales. También es importante que las acciones que se están realizando en forma conjunta con el Ministerio de Salud y la Municipalidad, lo estamos haciendo articuladamente ya en forma continua, lo hemos hecho durante todo el año, y ahora estamos intensificando las acciones. Tenemos justamente, las acciones consisten en informarle a la comunidad qué es lo que tiene que hacer, porque esto es una problemática que compete a las acciones intradomiciliarias, a la limpieza intradomiciliaria y peridomiciliaria. Eso es muy importante porque desde el municipio y desde la provincia estamos trabajando constantemente en todo lo que es saneamiento, pero también es importante que la comunidad tenga la responsabilidad y la conciencia ciudadana de que puedan tener una limpieza de toda la parte de sus barrios, de sus lugares, los espacios públicos principalmente. Hoy estamos en el siglo XIX, Saint Germain, siglo XX, XXI y 750 viviendas. Vamos a culminar en forma inmediata porque, bueno, ante las denuncias de los vecinos, la municipalidad actúa en este aspecto. Bueno, estamos trabajando con aproximadamente 40 operarios en el tema de fumigación y siempre decimos que todo lo que estamos utilizando, una sepermetrina al 25%, siempre está autorizado por el Ministerio de la Nación. Algunos barrios verdaderamente ayudan muchísimo a los servicios urbanos, ¿no? En este barrio hoy, aquí en el siglo XIX, XX, XXI, 750 viviendas, es el quinto operativo que se está realizando durante el año, ¿no? Ahora, a principios de año. Aquí se está trabajando con cuatro palas cargadoras, se está trabajando con 30 camiones a cielo abierto, que son las cajas abiertas, se está trabajando más de 50 personas, haciendo un operativo verdaderamente gigante, junto con calidad de vida y con salud.